Te voy a explicar por qué bajó la gasolina en México. Hasta antes del 2013, año en el que entró en vigor la reforma energética, la única empresa autorizada en México para vender gasolina era Pemex. Ustedes recuerden que todas las gasolinerías eran de Pemex y el precio de la gasolina era fijado por el gobierno independientemente del precio internacional del petróleo. A partir de la reforma energética se abre el mercado para que otras empresas, y no solo Pemex, puedan vender gasolina en México. Y es por eso que todos empezamos a ver diversas marcas en las gasolinerías de las carreteras y avenidas por las que circulábamos. Y es entonces cuando el precio dejó de ser fijado por el gobierno y empezó a fijarse el precio en función de la oferta y la demanda, donde cada marca de gasolina fijaba su precio, y cada uno de los consumidores comprábamos donde más nos convenía adquirirla. Ahora bien, con el desplome del precio internacional del petróleo, las empresas también bajaron el precio de su gasolina, obligando a que Pemex también lo hiciera para volverse más competitivo con las otras marcas. Hay quien dice que antes también bajaba el precio del petróleo, pero se mantenía el precio de la gasolina. Y es cierto, solo que antes no había reforma energética. Esto que les platico es una prueba de que la reforma energética, que es tan criticada por actores políticos con una ideología populista, en realidad nos ha generado un beneficio para nuestros bolsillos. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartirla en tus redes sociales y te invito a seguir las redes de Gluck MX.